Hola, soy Janet, esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. ¿Contexto de ebullición global? ¿Qué es esto? Vamos a ver. La vida en el planeta, tal como lo conocemos, podría llegar a un punto de no retorno en esta misma década, y estamos en 2023, fíjese usted. Los científicos advierten que la selva amazónica podría comenzar a expulsar más dióxido de carbono del que absorbe. No tengo que decirlo, las consecuencias de esto serían imprevisibles. Por eso, los países que comparten territorio en este bioma se reunieron dentro del mismo territorio amazónico, en Belén do Pará, en Brasil. Allí hablaron de muchas cosas, pero entre ellas la manera de buscar, evitar o al menos postergar este punto límite. Pero la Amazonía no es solo, no está hecha solo de flora y fauna. Son 50 millones de personas que viven en sus diferentes territorios. Es una zona rica en recursos hídricos, pero en muchos lugares falta el agua potable para consumo humano. A pesar de ello, a pesar de la gran biodiversidad de los miles de personas que viven en la región, hay redes criminales que se organizan de manera transnacional, incrementando la inseguridad para la región. Es tiempo de actuar, porque la madre tierra no puede esperar más. Pero no solo de clima y preservación se habló en esta cumbre. Hay otros fenómenos afectando la vida en el planeta. El fentanilo en Estados Unidos cambió el mercado de la cocaína. Y es en la costa oeste de Estados Unidos donde más fentanilo se consume. Por si fuera poco, y volviendo al motivo de la cumbre de la Amazonía, allí hay una ola de calor de la que sus habitantes aún se están recuperando. La califican los científicos como brutal y sin precedentes. A esa misma zona viajó el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden. Se embarcó el lunes en una gira por la zona oeste para hablar, entre otros temas, de su agenda climática, una de sus promesas de campaña y uno de los ejes de su gobierno. ¿Qué pasó en esa gira? En primer lugar, estableció como monumento nacional al Gran Cañón del Colorado. Los habitantes de la región, ¿qué dicen al respecto? Pues que esta declaración no los va a salvar de la sequía, tampoco de la caza furtiva en ese lugar, y mucho menos va a frenar la deforestación. Aún así, la administración Biden-Harris promete colocar 44 millones de dólares de inversión en este tipo de parques o monumentos nacionales. No es la primera vez que se intenta, sin embargo, en 2017, el entonces presidente Barack Obama se vio obligado a echar atrás todo un proyecto de declaración del Gran Cañón como monumento nacional, porque entonces un gobernador y dos senadores republicanos se oponían. ¿Es entonces esto una verdadera agenda climática o una competencia bipartidista? Ahí se la dejo. Volvamos a Petro. El mercado de la cocaína ya no tiene sus rutas hacia el norte. Ahora las tiene hacia Brasil. Para estar en Brasil y para pasar a África y, por tanto, Europa. África, un continente con fuertes crisis humanitarias empeoradas ahora por una ola de calor. Mire la cadena. Esto pasa en Yemen. Temperaturas de 40 grados provocan crisis en el sistema sanitario, aumentan las enfermedades renales y 5.000 personas requieren ahora diálisis semanal. Hace calor, día y noche, demasiado calor para dormir. Los niños no pueden dormir. Los niños. Esta semana, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, alertó que solo en el sur de Asia hay 460 millones de niños en riesgo ante el calor extrema. Pasa que los niños no tienen la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios de temperatura y tampoco son capaces de eliminar el exceso de calor de sus cuerpos. Para ellos hay también un mensaje desde la Amazonía. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Julio fue el mes más caluroso jamás registrado a nivel global. Esto afectó a decenas de millones de personas. Decenas de millones. ¿Estaba usted a salvo? Soy Janet. Qué gusto.